Bienvenidos a Sony Bus, hoy vamos a compartir con vos un Mercedes Benz de piso bajo con una suspensión muy particular. Damos inicio a Sony Bus, espero que lo disfrutes. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Buenas, buenas. Mi nombre es Sony y hemos llegado al final. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activá la campanita para estar en contacto. No te olvides de comentar y recomendar y nos veremos en el próximo video. Chau, chau. Chau.